Desde mi experiencia, yo creo que comparto la de todo el equipo, la expresión con él, buscón y con esta propuesta de Alfonso Zurro, en principio, sobre todo lo que ha sido, es muy divertida. Creo que Zurro proponía un texto que estaba muy bien equilibrado y que él había madurado mucho y entonces empezamos a trabajar con los antiguos que estaban muy rodados y que nos ayudaban a los actores a desarrollar los personajes. La verdad es que el espectáculo era un reto porque teníamos una gran cantidad de cambios, hay 50 y tantos personajes en el espectáculo y entonces repartidos entre siete actores cambiamos a muchos personajes para cada uno, salvo Pablo, Pablo Gómez Panto que hace el buscón y hace solamente trabajo. Siempre el buscón, pero sé que siempre está en escena. Él se cambia en escena y como reto ha sido una cosa fantástica. Y después también el escenógrafo y el escenarista ha estado implicado en el proceso de creación del espectáculo desde el principio. Así que yo creo que estamos ante un espectáculo muy ligero, muy viejo, muy contemporáneo, con una visión de un salto entre el siglo XVII y la actualidad que nos sorprende incluso cada vez que lo planteamos ante el público. Y el público reacciona ante las cosas que van ocurriendo porque nos identificamos con las mismas cosas todavía en este momento. Y cada cosa actual que va ocurriendo en este país desmadrado en el que vivimos, pues cada vez tiene más sentido dentro del espectáculo, ¿no? Es curiosísimo esto, ¿no? Hola, bueno, yo soy Juan Motillas, soy actor de la compañía, pero también llevo el tema de la producción, ¿no? El espectáculo, el buscón, en el que la verdad es que hay muy buena simbiosis entre el público y los actores. Así lo hemos podido comprobar. Ya venimos de atrás haciendo unas giras importantes, hemos estado en los mejores festivales del país, hemos estado en Almagro, en las Noches Fonseca en Salamanca, en Alcalá de Henares, en Niebla, en el Festival de Cáceres. O sea, un espectáculo rodado que ha ido funcionando muy bien. O sea, hemos tenido muy buena acogida tanto de crítica como de público. Es un espectáculo que sigue hacia adelante, que nosotros ahora, aparte de estar en Málaga, que ahora comentaría algo, hemos estado en Baracaldo, estamos en las Redes de Teatro de Madrid, estamos en las Redes de Teatro de Madrid, estamos también en el circuito del municipio, estamos en el municipio de Asturias, estamos en Castilla-La Mancha, vamos a La Plona, vamos a El Ferrol, es decir, un espectáculo que prácticamente va a rodar por todas las comunidades del territorio español, ¿no? Hemos recibido hace poco premio al mejor espectáculo de escenario 2012, tanto como el, digamos, el espectáculo como el mejor actor, que es el que hace Pablo. Estamos recomendados en la Redes de Teatro Nacional, es decir, estamos muy contentos con lo que hemos hecho y realmente yo creo que es un espectáculo que merece la pena. Nosotros estamos ahora en Málaga, esperamos que el público de Málaga, pues, nos acoja, que venga, es un espectáculo que lo habitual es que se llene, nosotros esperamos eso ahora de los malagueños y seguro, seguro, estoy muy seguro de que les va a gustar y que van a hablar de este espectáculo, seguro.